Uno de los temas que marcó la agenda de los candidatos presidenciales esta semana fue la reiteración de Donald Trump sobre que México pagaría por la construcción del muro fronterizo. ¿Qué fue lo que dijo Ricardo Anaya? Uno de los primeros en responder. A través de su cuenta de Twitter escribió esto. Lo digo con claridad, Donald Trump, México sí coopera con Estados Unidos y aseguró que de llegar a la presidencia la relación entre ambos países será respetuosa. Ahora vamos con Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que, sin embargo, semanas atrás mencionó que debe mantenerse una relación de amistad y cooperación con Estados Unidos y se debe convencer de que los problemas sociales no se resuelven construyendo muros o militarizando la frontera. De Andrés Manuel nos vamos a mover con José Antonio Meade. Entiendo, real Donald Trump, que es el Twitter del presidente de Estados Unidos, México tiene dignidad y soberanía, nunca pagaremos por su muro, ni hoy ni cuando yo sea presidente de México, ni nunca. Así o más claro es lo que dijo José Antonio Meade. Tenemos a Jaime Rodríguez Calderón, quien respondió el tuit de Donald Trump. Sin embargo, en días anteriores dijo esto sobre la relación con Estados Unidos. Lo primero que tenemos que hacer es despegarnos de los gringos y ponerlos en su lugar. Hablarle al presidente americano cómo se le habla a un presidente. Hasta aquí las actividades que tuvieron en las redes sociales. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.